... Entre Riano Universal, que entre milongas y chamarritas, se hizo protagonista del cancionero popular argentino. Con mucha emoción. Bienvenido, maestro Víctor Velázquez. El país te acoge, te aplaude y te venera. ¡Bravo! Yo, que ya han pasado más de 60 años que ando en esto, por suerte siempre tengo voluntad. A mí me hace muy bien andar. Y sigo encontrándome con gente, con poetas, con músicos. Y sigo también permanentemente recordando a Entre Ríos a través de sus músicos, de sus poetas. Tanta, tanta gente que hizo tanto por Entre Ríos. Un firme perfil de pueblo, procuraré que resalte. Otros cantores más duchos, agregarán lo que falta. Hay muchachos que no los conozco, no he tocado con ellos. No los conozco, digamos, musicalmente. Pero nos vamos a conocer ahora. Ellos tienen mucha voluntad y a mí me alegra que sea un encuentro y que se pueda manifestar todo lo que se siente. Yo soy de Arangur, en el departamento de Nogoyá, provincia de Entre Ríos. Y bueno, ahí fui un poco adoptando, digamos, y mamando toda esa cultura de la música del Chamea ahí en mi provincia. Y es un poco lo que estoy trabajando en este momento. Esta propuesta, bueno, no es porque la lleve adelante uno, ¿no? Pero uno la hace con mucho respeto, teniendo en cuenta siempre quiénes fueron los pioneros de nuestra música, quiénes son los que le dan identidad. Nuestra música está relacionada muy fuertemente a lo que es un contexto histórico, al paisaje, ¿no? De lo que es la provincia de Entre Ríos. Y uno trata de, bueno, de transmitir eso y de tener en cuenta eso y trabajar de la mejor manera posible para que se dignifique cada vez más nuestra música, ¿no? Bueno, yo contento de participar de este ciclo, y bueno, tengo que confesar que es una gran satisfacción también el hecho de que el invitado de esta noche sea Víctor Velásquez, quien también es uno de los máximos referentes que tiene nuestra provincia. Y bueno, y un músico que yo admiraba profundamente cuando gurí en mi pueblo, en Alcaraz, lo veía subir al escenario del Festival de La Palma Carandalla, Víctor Velásquez. Bueno, yo abordo el repertorio de Walter Heinze, del Zurdo Martínez, Miguel Zurdo Martínez. Y bueno, sumo a mi repertorio creadores como Aníbal Zampallo y el Chacho Müller, ¿no? Que de alguna manera están impregnados del paisaje entrerriano. Soy de la tierra entrerriana, soy un paisano tremendo, soy parejito con todos y no ando retrocediendo. Entre ríos, tierra verde, llanura y ondulación, tierra linda y querendona, se parece a un corazón. Hay grupos y cantantes que buscan una renovación, todavía no entiendo bien lo que es folclores de proyección, pero si no se olvidan las raíces, se puede ir adelante y renovando cosas también, sin perder las líneas melódicas, sin dejar de tener presente que las raíces son lo más importante. Yo nunca traigo todo preparado, casi nunca. Si logramos tocar con los muchachos en la primavera, ustedes arrímense que algo va a salir. Gracias. 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 Gracias.